Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster, hoy te voy a hablar del truco más sucio para ganar partidas Y es que, sí, nuestro amigo Dani ha explicado cómo ganar partidas de una manera fácil, rastera y muy sucia Y te voy a enseñar que funciona brutal, como vas a ver ahora Y empieza, dos minutitos, dame el fusión ¡Rey Bárbaro! ¡Ho, ho! Madre mía, madre mía del señor, me vengo por aquí ¡Optimo Prime! Pero, ¿qué me estás comentando? ¿Qué me estás comentando? No tiene sentido, ¿eh? Ahora mismo no ¡Oh! Y es que las partidas son una auténtica locura Este método funciona, es demasiado sucio y vas a flipar Así que introduce código SAMU LIMA LIMON para apoyarme, suscríbete y muy atento a las partidas Estamos en fiesta de las piñatas Es un modo que, bueno, no me hace especialmente ilusión porque nos suelen dar bastantes gemitas Pero llevamos gallina, que está genial para farmear, aunque nos den algunas gemitas Entonces voy a intentar no farmear Bueno, perfecto, nos da un ejército de lo que viene a ser gemas Voy a venirme para el centro porque tengo bastante oro A ver si podemos canjear las... canjear, destruir las cajitas azules Y quedarnos nosotros con la mayor cantidad de turbos posibles de aquí El mercado de bolitas y botitas de turbo Hay muchos enemigos en medio, cosa que está muy bien A ver si podemos conseguir el otro pollo Maravilloso e increíble Recordemos que nuestro truco es estar por encima del quinto o sexto puesto Idealmente, seguimos por aquí farmeando nuestras cajitas Mira, este se... ¡No! ¡Me ha dado gemas! ¡No me deis gemas, maldita sea! Bueno, voy a intentar... A ver, ¿cómo lo hacemos aquí para farmear oro? Sin que me den un porrón de gemas en el intento Porque la verdad... ¡Ay! ¡He cogido el mercader! ¡He cogido el mercader! Eso no fue una buena opción No fue una buena opción, ya lo he garantido A ver, pereza máxima sabe cosas Pereza máxima, por favor déjame vivir Déjame, yo quiero estar en mi séptimo puesto Voy fatal o no, voy a perder Vamos a pillar... A ver si me puede salir algo de daño No me sale algo de daño Vamos a pillar a un primo por lo que pueda pasar Vale, vamos novenos Cuidadito aquí con el tema de las gemas Porque en cuanto cojamos alguna de más Se complica el tema Se complica un poquito Quedan 2 minutos 20 Cuidadito aquí con este señor Queda... ¡Madre mía! Estelina Vale, quedan 19 segundos Y me voy a tener que poner a tope En cuanto el... El mercador se... Uyuyuyu, cuidadito 21 No hay ningún problema de momento Sigo canjeando poquito oro 6 segundos, eh 5, 4 Y aquí ya empezamos a canjear cofres Como si no hubiera mañana Vamos Primer cofre Pam, no me agrada Jessie Increíble y maravillosa Vamos a lanzar las torretas por aquí Para molestar a los enemigos Eres maravillosa, increíble y fabulosa Dame otra fusión porque voy muy mal León me parece guay Pero el mago de hielo fusionado Me parece todavía mejor Voy a utilizar los hechizos ¿Me debería poder salir algún otro? Me debería poder salir, ¿no? Bueno, me sale una max Que no sé si es lo que quería Pero mira, venimos por aquí Venimos a pegar a... A Ñigo Cháverrián Que nos han dado 2 unidades de fusión Justo con este... Eh... Megatruco de la muerte Tenemos 12 fusioncitas Y Ñigo Cháverrián Es nuestra primera víctima Que nos permite todavía seguir en un séptimo puesto Pillamos a una anita Eh... Que está maravillosa Seguimos teniendo mucho oro por aquí Seguimos en séptimo puesto Por lo tanto Seguimos teniendo posibilidades Cuidadito por aquí Que tiene ese señor Un ejército Que para mí se queda, ¿eh? Vale Abrimos otro cofre más Mercader Por el único y mero hecho De que vamos a tener que pelear Perfecto Pipipín Hasi Hasi tiene... Hasi... Hasi lo tiene complicado, ¿eh? Señor Hasi ¡Oh my God! Y venimos al primer puesto De repente Con todo el alborío Y alboroto Estrategia Cuanto menos Cuanto menos Interesante Voy a mencionar Bueno, el medidor de pantalla Dice que se acaba de conectar Me parece fabuloso también No ha estado mal No ha estado mal como... Como primera prueba aquí De... Del truco Me parece una auténtica Locura Es decir No tiene sentido No tiene sentido Que... A ver, supongo que esto Lo tocarán Y lo nerfearán En algún momento Porque ahora mismo es... Es... Bueno, hemos pasado De estar séptimos A abrir un par de cofres Hacer un par de peleitas Y estamos aquí en... En de nuevo Un primer, segundo puesto Seguramente que vayamos a conseguir Si nos encontramos enemigos Claro, eso... Eso es una realidad realidad Perfecto Esto por aquí Mira, eh... Tú, pereza máxima Eres un bot Y nos llevamos Un primer puestecito Madre mía El truco, ¿eh? Madre mía El truco Y esto se merece Que nos den Yo que sé 1200 puntos Madre mía Del señor Wow Wow, pero wow En serio Eh... Y de cofre Pues nada Un cofrecito súper grande Para celebrarlo Pero esto tenemos que verlo En más partidas Estando en la batalla De Unicron Es una cosita Un poquito más complicada Por el hecho de que Bueno, no es que me haya salido Nada súper especial Un médico puede ser interesante Pero... Hubiese estado ideal Ir a seleccionar Lo que viene a ser Todos los... Todo lo de en medio Voy a venirme por aquí Voy a ignorar todo A ver si puedo Parece que alguien Ha pillado nuestro concepto de idea Vale, ha ido a por las gemas No me importa Yo lo que quiero son las cajitas Que además las puedo ir obteniendo Mientras Mira El jovolcón ese Que sabe cosas Yo me vengo por aquí Y sabéis que No tengo ningún problema Iba a utilizar el hechizo Pero a veces se me olvida Que no debo Por aquí ¿Qué quiero? Idealmente Pues voy a pillar un primo Para que haya algo más de tanque Y ir por aquí Cogiendo las cositas Debo... Eh... Por favor Me deja vivir Gracias ¿Qué queremos por aquí? Ir farmeando orito Y cositas Sin ninguna prisa Podemos incluso obtener Algún tercer personaje Para poder ayudar Vale, la gallina Maravilloso Esto está genial Y empezamos de nuevo A farmear ¿No? El truquito aquí es Ir de los últimos Pero tener suficiente oro Como para abrir varios cofres Mira Si se dejan aquí Los cofres con los turbitos Pues no seré yo Quien los rechace De momento 20 moneditas de oro Que no es la gran hecatombe No te voy a engañar Pero Tenemos médico Tenemos primo Es decir Tenemos aquí un Un equipo Cuanto menos Poderoso Y curioso Eh... Me parece una auténtica locura Me parece Una auténtica locura Este método de juego Ahora mismo estaría abriendo cofres Como si no hubiera un mañana Quedan 2 minutos 30 Y yo lo único que hago Es farmear moneditas Farmear moneditas Lo más rápido que pueda En lo que... Mira Llevamos 3 unidades de gemas Si yo remonto esta partida Con el truco este Voy a dar volteretas campana Eh... Ya te lo garantizo 44 moneditas Y es cierto que No ocurre Ningún gran número de De batallas Entre jugadores Al menos en En lo que parece Este ritmo de partida Quedan 8 segundos Y empiezo 8 segunditos Y empiezo Muy atentos 3 2 1 Y empezamos Venimos por aquí Me da una Jessie Me parece brutal Para empezar Lo digo Lo digo Cero broma Dame por aquí otra Que es que voy muy mal Dame otra cosa Nita fusionada Madre Espectacular Dame algo más Un primo Un primo está muy bien Para ir evolucionando Eh... Ya sabemos al menos que Que tienen el control Sobre más o menos 2 No debería haber escogido a Pam No debería haber escogido a Pam Lo tengo en cuenta Vale Llevamos ahora Varias unidades fusión Que eso está muy bien Cro, cro, cro Perfecto Nos ha dado un pequeño golpe Le voy a lanzar una bombita aquí a Harvey Que tiene bastantes gemas Tengo que decir Y nos podemos enfrentar Por ejemplo Bueno Este tío se acaba de curar Eh... Ha intentado utilizar un hechizo de congelación Me gustaría poder abrir Una unidad de cofre Me vendría muy bien abrir Una única unidad de cofre Porque Nos curaríamos un poquito Aunque lleve Un médico Cuidadito aquí Todavía no llevamos suficiente equipo Dame el oro suficiente Ay... Me he quedado a una moneda de oro Abro por aquí Que eso está muy bien Doble médico Perfecto Curamos, 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 curamos Y ahora empieza el último minuto ¿Vale? Es verdad que en modo unicron El farmeo El farmeo está para lo que está Entonces tendremos que tener en cuenta Un montón de... Eh, 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 eh Pero, pero ¿Y este señor? ¿Y este señor qué? Este señor ha intentado venir a atacarnos Y ha recibido lo que viene a ser Una señora paliza Sexto lugar Aprovecho para farmear a unicron Mientras estoy aquí en En las curas Madre mía del señor La que me está cayendo Por simplemente estar jugando Estamos bastante lejos Estamos bastante lejos Quedan 34 segundos Esto ya es Puro caos y destrucción Vamos a pillar aquí Una unidad de mercader Una única unidad Se confía Hacedme caso Se confía ¿Vale? Eh, utilizo mi hechizo Utilizo mi... Mira, 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 mira Perfecto De repente voy quinto Eh... De repente Como si no supiera aquí Que estamos haciendo... Estamos haciendo cositas Tened cuidado por aquí Quedan 14 segunditos Me gustaría matar a unicron Si es posible No, no va a ser posible Vamos a intentar matar a unicron Vamos a intentar matar a unicron 7 segundos 6 segundos Este señor que ha intentado Intentado ¡No! Unicron Pero de nuevo Tío Entramos dentro del top No es super top No es super top Pero estamos quedando Dentro del top Y eso está Muy, pero que muy bien Es que... A ver Puede decir Samuel Es que seguro que son bots Es que... Pero yo digo que... Que funcionar Está funcionando Muy bien Como último modo Y me alegro un montón Tenemos unicron Y turbos Es decir No nos vamos a tener que preocupar Excesivamente de los turbos Que eso está genial Y mi objetivo aquí Aparte del oro Ahora va a ser intentar conseguir Una unidad de fusión Porque va por el tamaño De la escuadra Entonces Si ahora me sale una arquera Por ejemplo Eh... Que no me ha salido Dame una arquera ¡Wow! El diablísimo Puede que el duende Hubiese sido buena opción Puede que el duende Hubiese sido buena opción Pero bueno Pillamos una unidad de bárbaro Al menos hasta 3 unidades Está bastante bien Quiero intentar De verdad me estás diciendo esto Quiero intentar al menos Tener una unidad de fusión Para ir un poquito más rápido Aunque no tenga Eh... Tanto oro Ya digo Pero... Pero quiero utilizar este Este pequeño cambio estratégico Si puede ser Vale Bárbaro fusionado Que está muy bien No quiero matar a esas unidades Porque dan... Dan gemas Y si no No vamos a quedar dentro De los tops que queremos Entonces más o menos Nuestra arquera está... Está dañada Tenemos que tener cuidado con eso Y debemos ir farmeando Madre mía Ya están farmeando Matando Perdón Farmeando no Están matando Ahí hasta los Kaijus La gente sabe Que en modo unicron Hay que farmear Y es un... Y es un problema Para esta estrategia Pero bueno Está ahí Quedan 45 segundos Eh... Seguimos farmeando Una unidad de... De poquito Ya digo No tengo prisa En cuanto el... El minuto se ponga Voy a empezar a destruir Y... Bueno Si me encuentro algún jugador Pues no tendré tampoco problema En enfrentarme 30 segunditos Sigo farmeando por aquí A todo lo que me encuentre 40 y... Algo moneditas de oro Que están muy bien Yo creo que vamos a obtener Unas 4 fusiones Cuando terminemos con Esta nuestra poderosa estrategia Lo único malo Es que no llevo Muchos... Muchos reroll Así que tendremos que tener Mira, Kriomor Kriomor sabe cosas Kriomor Toma un rayito por a ti Pum 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 Kriomor te doy Kriomor yo que tú Huiría bien lejos Vamos a soltar el cañón aquí Que se entretengan Y empieza Dos minutitos Dame el fusión Rey bárbaro Madre mía Madre mía del señor Me vengo por aquí Optimum Prime Pero que me estás comentando Que me estás comentando No tiene sentido Ahora mismo no Oh Oh my god Pero esto Esto es real Esto es real Ya vale, ¿no? Es decir Y ahora que pillo una bandida Y ya O como Madre del señor Esto que acaba de ocurrir Ya te lo Mira, mira, mira Este señor que Es que Es que Pum 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 Madre mía como pego, tío Madre mía como pego No tiene sentido, ¿eh? Madre mía como pego Dame Dame Venga la otra bandida Si por pedir Que no sea, ¿verdad? Ahora mismo No tiene sentido Como pegamos No tiene sentido Como pegamos Mira como pegamos Madre mía Montapuerquitos también Montapuerquitos también Es la La mejor partida Que he visto En la faz de la tierra, ¿eh? La mejor partida Que he visto En la faz de la tierra Nah, 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 nah Sin sentido, ¿eh? Sin sentido Madre mía Sí, sí, sí Ven, ven y pégate Si no hay Yo Estoy flipando Estoy flipando Optimum Prime 2 Pues venga De verdad Yo creo que ahora mismo Mira, 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 mira Cómo vuela la vida De Optimum Prime, chaval Eh, perdón Me cura Mira, mira, mira No tiene sentido, ¿eh? Es decir, voy a perder Si no quedo primero Es porque Pues porque el juego No ha querido Mira, mira, mira Cómo le baja La vida al mismísimo Unicron Sin turbos Sin turbos Nah, nah Sin sentido, ¿eh? Sin sentido Lo que acaba de ocurrir En esta partida Eh... No digo nada Y lo digo todo No digo nada Y lo digo todo La estrategia Da un poquito de... Da un poquito de jajás, ¿eh? Da un poquito de jajás Venga, a ver Venirse por aquí Que os digo unas cosas Venga, a ver Ahora mismo llevo Tres Optimum Prime Es decir Mira, mira, mira Buah, 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 buah Que se enfrenten a mí Que se enfrenten Quiero, quiero, quiero Que se peguen Mira, mira Con furia, ¿eh? Con furia Nah, nah, nah Sin sentido, ¿eh? Sin sentido Que no ha podido con furia Que locura Que locura de truco, tío Que locura de truco Brutal Brutal No digo nada Chicos, lo habéis visto Nos vemos En el siguiente vídeo Bye, bye Bueno Bye, bye Con este cofre Ahora sí Bye, bye